Se fue demasiado chorreado, viene con el despeje, no hay momento de respiro, siempre existe una jugada que hacer, 42% de posesión para el PSB, 58% del contrario, Balazsukzak se mete, le marca de cerca, Brookers lo frena, 22 contra 22, el del PSB mantiene la posesión del balón, Méndez al centro del campo, el Maza, se acerca el Maza, el Maza va a tirar el Maza, ¡tira el bolazo! ¡Gol! ¡Colazo del Maza! ¡Le dieron permiso! ¡Le dieron chance! ¡Mírense de dónde arranca! ¡Gana el PSB 1-0, Rafa! La verdad, la única equivocación que hasta el momento ha hecho el conjunto visitante del Heracles, vean dónde recibe el Maza, hay un hombre que está de volante de contención, ese nunca lo aprieta, a lo mejor pensando que alguno de los centrales iba a salir, le correspondía más al medio volante, el Maza aprovecha esta situación, se tiene confianza y le pega, la verdad, un cierrazo y le pone en el ángulo, un golazo del Maza, el mejor gol que le he visto yo al Maza, ¿eh? En mi vida le he visto un gol así, jugada nominada seguramente, por la forma en la que llega, se decide por la ambición, sí, por supuesto, jugada nominada para Sport Center, él se decide, no tiene miedo de encarar, no tiene miedo de ir al frente. No, vaya, él aprovecha muy bien las facilidades del rival, porque la conducción la tuvo sin mayor dificultad, sin que lo apremiara o lo apretara a ningún contrario, pero bueno, llega a una zona donde él intuye que va a salir el central, no le da tiempo y salga a taparle, y le pega y la pone en el ángulo. Impresionante gol, aquí viene el servicio de Vandenberg, tira, y el arquero después hace una especie de desviada, aunque el balón salió con mucho chanfle, y se fue por fuera el tiro de Vandenberg, buen disparo por parte de Ricky, que le pegó con mucho chanfle, y el balón hizo un efecto óptico, la gente pensó que había sido gol. Importantísimo el gol de este hombre, porque el gol del Maza fue lo que le cambió la cara al PSV, que había arrancado muy desconcentrado. Cuando peor jugaba, cuando peor jugaba, Rodríguez Apelay, Lazo, Bicisuzac, tienen adelante 4-0 al equipo del PSV, termina la primera mitad, este es el gol del Maza, con este gol, señoras y señores, nos vamos, y ya regresamos para comentarios de medio tiempo, a través de ESPN Deportes e ESPN 2. Buscar acomodo en otros equipos, aquí está el Maza, el primer gol, señoras y señores, el Maza la manda a guardar al fondo del arco de una manera impresionante, muy buen gol por parte de Rodríguez, al minuto 18, le pegó con terror a la pelota. ¡Gracias!